Es la cuarta campaña que se va a realizar en Hospital San Juan de Dios. Pese a las deficiencias, como mencionaba nuestro compañero de infraestructura y demás, el Hospital San Juan de Dios ha estado tratando siempre estas gestiones, de realizar estas campañas que son en beneficio de la población. Son campañas totalmente gratuitas, donde vienen especialistas de otros lugares para poder, junto a nuestros especialistas, realizar estas cirugías que va a ser de tanto beneficio a la población. Comentarles que las malformaciones congénitas en nuestro departamento tienen alta incidencia. Varias familias reciben a recién nacidos con polidactilias, indactilias, labios reporinos, labios fisurados. Y es una gran oportunidad para nosotros poder brindarles este tratamiento que a veces tienen que salir a otros departamentos o a veces incluso a otros países para ser resueltos. La campaña, como les decíamos, hasta el 2 de marzo va a ser la preselección de los pacientes y el 6 de marzo se hace la selección por médicos que viene en Interpras de Alemania para poder realizar las cirugías. Todos los laboratorios, exámenes complementarios se van a realizar en el Hospital San Juan de Dios y posteriormente el 6 de marzo, como les decía, la selección por parte de nuestros especialistas y ya hasta el 16 de marzo se van a llevar a cabo las cirugías totalmente gratuitas en un inicio en el Hospital San Juan de Dios. El resto de las cirugías que no podrían realizarse en el Hospital van a ser realizadas en ProSalud y quizás también se pueda realizar en San Antonio. Doctora, por otra parte tenemos entendido que hay pacientes pediátricos internados en UCI en el Hospital San Juan de Dios por dengue hemorragico. ¿Cuánto sería y cómo se está trabajando también en todo el nosocomio? Justamente el día que usted solicitaba la información, estábamos realizando la atención a estos pacientes. En nuestro nosocomio tenemos internados pacientes casi todas las semanas por dengue que llegan de otros municipios. Se está realizando el protocolo de atención, se realiza en una instancia la prueba rápida, salen positivos y nosotros brindamos inmediatamente la atención. Los anteriores pacientes que fallecieron por dengue, desgraciadamente llegaron, podríamos decir, en una etapa tardía al hospital, por eso no se le pudo, no quisiera decir realizar el tratamiento porque se tuvo corto tiempo, pero de acuerdo a los protocolos también los pacientes se complican de muy rápida. Es la evolución, por eso es que se tiene que realizar una derivación del paciente temprana. A veces nosotros pensamos que el paciente va a mejorar en los otros municipios y llegamos tarde a lo que es una atención adecuada del mismo. Pasó eso con los pacientes derivados de Yacuiba especialmente. Los demás pacientes están evolucionando favorablemente, ya pre-alta, se hizo como le digo la prueba rápida y esperando la tipificación que se mandó al CEDES, no llegue el resultado en los siguientes días. ¿Cuántos están internados al momento? Dos. Tenemos dos pacientes internados, ya no están en terapia intensiva, uno está en UCI y el otro ya está en sala común con los otros niños. ¿Pediátricos? Sí, pediátricos, pediátricos, uno tiene 11 años y el otro 9 años. Como les digo, ya han pasado la etapa crítica y ahora ya están de pre-alta. ¿De qué municipios están viniendo justamente los pacientes? La mayoría han venido del municipio de Yacuiba, quizás por la distancia a veces los pacientes o justamente por no contar con terapia intensiva en sus lugares es que son derivados, ¿no? Como les digo, la sintomatología puede variar, como ustedes saben, actualmente ya con el COVID y demás, casi todos tienen sintomatologías parecidas que pueden confundir el cuadro, ¿no? Pero nosotros, los pacientes que tienen que ser internados, recomendamos que acudan lo más pronto posible antes de la complicación. Bando, bando, considerando que el carnaval ya se está festejando, muchos andan listos para el derroche, quieren divertirse de día y de noche y se van a desmandar tunando. Con el agua, no se estén emocionando, no van a exagerar con la mojazón, empapen de alegría su corazón y cuidado con terminar peleando. Ya que de cuidados estamos hablando, no dejemos que los caudales desciendan, es COSAL quien te los recomienda para que de nuestra agüita sigamos gozando. ¡Cosal! ¡El agua es vida! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Que no escuchan! ¡Feliz! ¡Que no escuchan! ¡Feliz! ¡Que lo escuchan! ¡Felicidades! ¡Felicidades!